Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a sus programas Tiene Conexión como siempre trayéndoles lo mejor del séptimo arte, muchos estrenos buenísimos que yo se que a usted le va a encantar, Lando como estas? Todo muy bien Stephanie, aquí estamos nuevamente al pie del cañón brindándole las más frescas informaciones del séptimo arte pero vamos a iniciar como siempre con los estrenos de la semana Yo estoy buscando a la mujer perfecta Y el primer estreno de la semana es la cinta criolla, quien manda esta comedia romántica cuenta como toda historia y en un conflicto es el de Alex y Natalie quienes son muy parecidos, cada uno con métodos similares de conquista se enfrentan a una verdadera guerra de sexos donde ellos tendrán que hacer pulso para que ninguno no pueda doblegarse ante el otro Este encuentro entre Alex y Natalie es que impulsa el relato de quien manda una vez que ambos se conocen tendrán que aplicar sus respectivas fórmulas para ver quién es que posee el control de la relación Disfruten del trailer de quien manda Hay que se mete explotando la cabeza, no te imaginas Párate aquí, párate ahí, párate ahí, mírra ahí ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Yo no sé que tú ganas con eso Demótrale quién manda ¡Vamos, quién quiere otra ronda! Tequila, tú que mujer, ¡vamos! Hola Oh, Natalie, te quiero unir al grupo No, no Cualquier cosa yo voy a estar aquí, ¿ok? Y entonces, ¿quién es que manda? ¿Eh? Hola Hace un calor aquí Yo creo que yo voy a tener que darme un pan de franelita O sea, porque el calor está insoportable Y continuamos con esta película de drama y aventura Broche de Oro Escrita y dirigida por Raúl Marchand Sánchez Y cuenta la historia de cuando los amigos Rafael, Pablo y Anselmo Escapan de un hogar de ancianos Descubren que no hay edad para ser joven Su viaje los lleva a la playa donde Carlos, el nieto de Rafael Participa en una competencia de surfing Juntos viven un día lleno de aventuras, risas, romances y amistad Que cambia la vida de todos Y hace posible el reencuentro de tres generaciones Broche de Oro celebra la vida y los lazos familiares que nos unen ¡Disfrútenlo! ¿Hacia dónde es que vas? A la playa de aviones A una competencia en la que Carlos va a participar Voy a coger una isolación A mi edad, segundas oportunidades son una bendición Y cuando el final está cerca no son las cosas que hiciste, lo que traen Sino las que no hiciste Muy bien, ahí estamos disfrutando de los estrenos de la semana Broche de Oro que está en Fine Arts de Novo Centro Y quién manda que está allá para disfrutar Sí, déjame decirte que yo quedé encantada con esa película Quién manda, señores, vaya a ver esta película Y más a los hombres que le temen al compromiso principalmente Más a los hombres, tú estás mandando una indirecta Un saludo No, para nada Para nada, pero es verdad, es verdad Vivimos en una sociedad donde algunos hombres le temen un poquito a eso Pero la película, volviendo Hay muchas mujeres así también Hay de todo, hay de todo en este mundo Sí, sí, sí Pero más hombres que mujeres Vamos a ver Vamos a ver quién manda Vamos a seguir viendo qué más tenemos aquí en Cine Conexión Ahora vamos a pasar con los nuevos trailers de esta semana Y el primer nuevo trailer es el nuevo de Thor The Dark World Aquí vemos a Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins y Tom Hiddleston Regresando al elenco de Thor El Mundo Oscuro En donde Thor lucha por restablecer el orden en todo el cosmos Pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith Regresa para volver a asumir el universo en la oscuridad Thor se enfrenta a un enemigo al que ni siquiera Odin y Asgard pueden hacer frente Y deberá embarcarse en su viaje más peligroso a la vez que personal En este viaje se reunirá con Jane Foster Y le obligará a sacrificarlo todo para salvar el mundo ¿Qué va a pasar? Yo te mando mi palabra Yo te mando mi palabra Yo te volveré para ti Te enfrentaré Te enfrentaré Te enfrentaré un enemigo No solo a algunos No solo a uno You must be truly desperate to come to me for help If we do nothing, they will destroy us You even think about betraying him And I'll kill you That was from New York I like her Thor Your bravery Will not ease your pain Your family Your world Will be extinguished We're running out of time The very fabric of reality Can be torn apart I'll find a way to save us all All yours Anyone else? Y seguimos con Her Protagonizada por Amy Adams Ronnie Mara Y Scarlett Johansson En un futuro cercano Theodore Un escritor solitario Consigue un nuevo sistema operativo Diseñado Para satisfacer Todas las necesidades del usuario Para sorpresa de Theodore Se crea una relación romántica Señores Escuchen bien Entre él Y la voz femenina De este sistema operativo Hi Hi I'm Samantha Good morning, Theodore Good morning You have a meeting in five minutes You want to try getting out of bed? You're too funny Okay, good, I'm funny I want to learn everything about everything I love the way you look at the world How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup Well, you're kind of nosy So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life With somebody How do you share your life with somebody? How are you? I guess I've just been having fun You really deserve that It's been a long time since I've been with somebody That I felt totally at ease with What's it like to be alive in that room right now? I wish I'd put my arms around you I wish I could touch you How would you touch me? Falling in love is a crazy thing to do It's kind of like a form of socially acceptable insanity Bye What does a baby computer call its father? I don't know what Data Can you feel me with you right now? I've never loved anyone the way I love you Me too But now I know how I have a very funny story to tell you I was at my dermatologist Getting a small fee If you're a pimp You gotta have a name I'll be Dan Bunker It's nice to meet you, Dan Maybe I should try your guy out first Alone Just me and him You do this often? No, I mean So this is kind of a part-time thing? You could say that Oh, she tipped you? Mm-hmm You know, waitresses pool their tips And, uh, they split them We got another customer Maybe more Yeah, word of mouth God bless you, girls Is he tall? Yeah I really think that I should try him I like it rough Sometimes I even like to be the man To strap on my gun Hmm? Is he Jewish? Jewish? Yeah, yeah So this is what you do? You bring magic to the lonely? That's one way to put it He's shy So why handle a dialogue? He's shy He doesn't look shy You are flirting with me No Yes And just a gigolo Everybody needs contact They need love They need affection You do remember that A threesome is, uh, 2,000 bucks These are vulnerable people Think of it as a performance They want you to play act anyhow Let's do the menage Call Bongo Dad Bongo She's so soft Very nice day's work, let me tell you Life goes on without me Have you ever Donate menage a trois? 1977, during the blackout Nobody could see anything But, uh, it was still very pleasant Very nice day's work Muy bien, ya estamos viendo muchas cosas muy interesantes Partiendo de este ¿Y por qué tú te ríes? Faire en Jigo Lo que tiene un menage a trois Muy interesante Porque Sharon Stone y Sofía Vergara Están como, no 40 y 20 40 y 30 Pero más o menos Bueno, no, 50 y 30 O sea que Pero está interesante Con respecto a las dos películas La diferente que son Claro Porque tú me preguntabas algo O sea, es duro la de Her Sí Que enamorarse de la voz De un sistema operativo Eso es como que usted se enamore de Siri Para todos los que son usuarios de iPhone Imagínese usted enamorarse de la voz de Siri Lo más seguro hay uno cuantos que están locos Dicen, ay Siri Incluso en otra historia dicen que el amor y todo eso Que todo el mundo necesita afecto Son totalmente diferentes Y Thor que también lo vimos por ahí Luce bastante impresionante O sea que Que todavía quedan muchas cosas Que ver en este 2013 Pero Usted no se mueva Mientras vamos a hacer una posa comercial Pero no se muevan Porque hay mucho más Aquí en Cine Conexión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!